Bienvenidos a Hablemos Más Simple con ASBAN. Mi nombre es Giovanni Piclen. En esta oportunidad responderemos una pregunta que nos ha llegado desde nuestras redes sociales. Roberto Aguilar de San Miguel nos pregunta, ¿qué debo hacer en caso de que delincuentes ingresen a robar a la entidad financiera en la que estoy realizando una transacción? Roberto, tu pregunta es muy interesante pues muchos de nosotros no sabemos cómo reaccionar ante una situación similar. Acompáñenme para darles algunas recomendaciones que debemos seguir en estos casos. Lo más importante en estos casos es mantener la calma. No intentes frustrar el robo pues podrías salir lastimado. No hagas movimientos bruscos. Obedece las órdenes que te den con calma y sin tomar iniciativas. Cuando termine el asalto comunícate con tus familiares o trabajo para dar a conocer tu situación. Si estás herido comunícalo a los colaboradores de la entidad financiera para que soliciten el auxilio a través de los mecanismos establecidos. Colabora con las autoridades policiales que acudirán inmediatamente para darte el auxilio requerido y dales toda la información, características que recuerdes. Roberto, ya sabes qué hacer en caso que la entidad financiera a la que acudas sea asaltada. Sigue estos consejos de seguridad y así evitarás salir lastimado. Si tienes alguna duda, búscanos en nuestras siguientes redes sociales como ASBANK y envíanos tu consulta. Comparte este vídeo con tus contactos y así todos estaremos informados y seguros. Gracias por seguir informándote con otro vídeo de Hablemos Más Simple con ASBANK. Hasta pronto.